El Nero del Ritón El mundo ha conocido que sí. El mundo ha conocido que sí. El mundo ha conocido que sí. MEJORAN scientific El que te toca, roca dale con el toca Ciérrale la boca a tu esposoca Que se tocan, sus lembras son bocas Dile que con nosotros tan esboca Si en mi batalla, seguimos el disco Medio millón de rojas, venganos bendigos Digo, no nos voy a irco, gírense por un disco Estamos sonando los reyes de Puerto Rico El mundo va a garear, lo que hace que es lo real Yo no tengo un canal, no fue caer El mundo va a garear, lo que hace que es lo real Yo no tengo un canal, no fue caer Roca, 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 roca Roca, 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 roca Roca, dale con el toca No eres mejor nunca con nota Dale lo que es la alborosa Y la aloca, es bien rosa No eres con el toca No eres mejor nunca con nota Dale lo que es la alborosa Y la aloca Yo no lo tengo De todo un gran dilema Vamos a ir a mi sonido enero Yo no pate el tiempo Yo no sé si me llamo en mi pego Juega conmigo, juega conmigo No conoces Ustedes trotunan de ley No vean eso, mire feo Como lo maten bien Todos se miran y que ven Juega conmigo, juega conmigo Yo no tengo a mí Esto es el fabricante en fin Producto del grupo de camino Me ativo Me ativo Ya hay que hacer la pago en mi Me producen la compañía como las dos cuido No te ativo Yo soy navaje sobre el final de la torta Sin prender el mundo En el ronca Millones de discos vendidos Me llaman Héctor el Bambino Él es ronca Él es el mejor productor del dinero Un ronca Un ronca Las lejos de ronca Yo es el mejor loca por ronca Dale lo que es la alborota Y la aloca Él es ronca Las lejos de ronca Yo es el mejor loca por ronca Dale lo que es la alborota Y la aloca No van a ganar No van a ganar Yo no tengo a ganar Son puertas No van a ganar Yo no tengo a ganar Yo no tengo a ganar Son puertas La realidad del asunto es que nos llaman los fantásticos Héctor el Bambino Sion Don Omar Eliel Nézky La Miss de Maestra Escobar Areca Álvora Mario Dejándonos sentir Ronca Roncamos porque podemos Porque somos los dueños de dinero Los dueños de dinero Si ronca Aguanta Aguanta Si ronca Aguanta 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 Ronca Ronca Ronca